Eres mejor con eso de la puerta. ¡Wheel, al suelo! ¡Oye, Dios! Objetivo armado, abriendo fuego. ¡Estamos atrapados! Sí, lo maté. ¡Dios! ¡Wheel, quédate abajo! ¡Suscríbete al arma, Joyce! ¡Entonces dejen de dispararnos! ¡Maldita sea! Will, ¿estás bien? Eso creo. Pero Jack, eso fue. Lo sé. Esto se nos va de las manos. Sé cómo usar un arma. Estuve en un par de lugares difíciles. Aunque nunca me persiguió a un ejército de matones profesionales. Paul estaba seguro de que el experimento funcionaría. Que las cifras eran correctas. porque sus especialistas eran un montón de idiotas. Sus fórmulas no contaban con estas variables. ¿En serio estás corrigiendo ahora? Si las hubieran hecho en primer lugar, no estaríamos aquí. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! No está bien. Esto no está bien. Ese es el ascensor hacia el vestíbulo. ¡Espera! Está bajando. ¡Escóndete! No de nuevo. Vamos, 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 vamos. Puedes hacerlo, tú puedes. ¿Dónde están todos? No me gusta nada. ¡Sí! ¡Alguna de aquí! ¡Sigan presionando! Ellos usan uniformes de Monarch. ¿Por qué carajo nos dispara Monarch? Dímelo tú. ¡Muérgale! ¡Anda a los diarios! ¡No es mi culpa! ¡Sí! El tiempo colapsa de nuevo. No es sorpresa. Tenemos que irnos. Equipo cazador, ¿pudieron detener a Jack y William Joyce? ¿Escuchaste eso? Saben nuestros nombres. Sabían que estaríamos aquí. Deben estar buscando la máquina. El ascensor. Es la única salida. Jack, por aquí. Subiendo. ¡Vamos! Jack, ascensor. Rápido. ¡Vamos! No podemos ir a tu auto. Monarch puede estar esperando eso. Tenemos que llegar, Jack. Es importante. Para arreglar la fractura, necesito... Yo... Tenemos que llegar a mi auto. Bien, solo ayúdame con esto, Will. Bueno, el tiempo está roto. Está bien. ¿Y tú dices que puedes arreglarlo? En teoría. Hace años construí algo en caso de un acontecimiento así. Pero encontrar la contramedida no será fácil. ¿La contramedida? ¿Eso qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Tal vez las puertas siguen abiertas. Déjame intentar. ¡No! ¡Cuidado! Will... Mierda. Congelado otra vez. De alguna manera podía concentrarme y descongelar a Will. Incluso si el mundo seguía detenido. ¿Inestabilidad? Tenía razón. Sobre la fractura. Sobre todo esto. No nos conviene estar aquí cuando la inestabilidad colapse. Debido. Eso es. ¡Puedo. Lo que pasa es que decidian aparecerla. ¿Y tu auto? Por aquí Conocí a esa chica Cuando venía hacia acá ¿Qué haces? Voy a hacer que se mueva No se descongela Si funcionó contigo, ¿por qué no con los demás? No lo sé Tal vez tiene que ver con la exposición al crono Míralos Es una maldita invasión ¿Qué hacen? ¿Por qué? Se están llevando a todos los testigos Que presenciaron lo que hicieron Podemos llegar al estacionamiento con el auditorio Oye, ¿tú eres un policía? ¿Aquí? Dijiste que estabas preparado para esto ¿Sabías qué pasaría? ¿Cómo? Beth Wilder Es complicado Te lo explicaré en el auto Por la puerta Deberías ir primero Por si acaso La inestabilidad colapsó Por ahora Oh, no, no Mi auto Están patrullando el estacionamiento ¡Ay, cielos! Eso es... es... Bien ¿Estás bien, Will? Cálmate, ¿sí? Yo me encargo Lucharé para pasar Voy a traer el auto Voy a traer el auto Por ahora ¿Seguro que puedes con esto? No. ¿Seguro que puedes arreglar el tiempo? No. Estamos a mano. Toma. Necesitarás las llaves. Oye, Jack. Ten cuidado. Sí, bien. Lo tendré. ¿Qué carajos? Mis poderes crecían. Empecé a sentir cosas. Premuniciones. También ecos del pasado. Acabo de recibir órdenes del comandante de Monarch. Quieren que encontremos el auto que le pertenece a William Joyce. ¿Viene la matrícula? Ya viene. Que sabor o neutrón o alguna mierda. Tendría que estar en maldita Tailandia. Siete distintos espacios y tenías que elegir este. Bien. ¿Dónde está tu auto, Will? Pude ver un eco del pasado. Will llegando a la universidad. Solo le pido a Dios que no sea demasiado tarde. Ese es... ¿Estoy viendo el pasado? ¡Mierda! Algo se activó. Podía alcanzar y detener el tiempo en un área. ¡Suéltame! ¡No sabes qué haces! ¡Will! ¡No sabes qué haces! ¡Mierda! ¿Vienen de dónde está Will? Tengo que volver con él. ¡Ya! Te juro por Dios y lo lastimas. ¡Enemigo avistado! ¡Recargando! ¿Puedo? ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Enemigo avistado! ¡Enemigo avistada! ¡Esto es que esos idiotas se lleguen! Cambio de planes. A la mierda el auto. Necesito llegar a Will. Está en problemas. Eres Jack Joyce. Dime, ¿dónde está mi hermano? Lo están llevando a la biblioteca. Aún podrías alcanzarlos. ¿Por qué me ayudas? ¿Estás con ellos? Es más complicado que... Mira, no sé si puedes lograrlo, pero hazlo rápido. La primera vez que viste a Beth Wilder. Sí, pero no la primera vez que ella me vio. Will. 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 No hay tiempo que perder. Tengo que llegar a Will. Debo llevar a Will a Mioys con vida si no se resiste. Por favor, déjenme ir. ¿Puedo? Cierra la puta boca. Cállate la boca en vez en sí. El jefe dijo que lo lleváramos a la biblioteca. Quiere encargarse de él en persona. Will. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¿Y se fue? ¿Te acuerdas de qué? ¿Sale ahí? ¿Pero qué mierda sucede aquí? Tú lo pediste. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Materia, se va! Tengo que llegar a la biblioteca. Ahí lo llevan. Sigue avanzando, Jack. No tenías idea de que Wildar te estaba ayudando. No fue la única. Nadra. Las luces están apagadas en todo el maldito campus. Alguien cortó la electricidad. Esta debía ser una operación silenciosa. Ya tenemos lo que queríamos. Sí, ya veremos la mierda mediática que viene. Oye, ya se están encargando. ¿Escuchaste al jefe? El plan de contingencias está... ¡Abran fuego! ¡Joyce! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Era el diablo en esos puertos! ¡Ya vayas que eres! ¡Abran fuego! ¡Vamos, ya! ¡La lama de fragmentación! ¡Abran fuego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al objetivo! ¡Adelante! Ok, debo llegar a la biblioteca No hay tiempo que perder, tengo que llegar a Will ¿Por qué me traen aquí? Es una biblioteca, debo regresar unos putos libros Central tenemos a William Joyce en la biblioteca Esperamos órdenes, cambio Will, se lo llevaron a la biblioteca Tengo que entrar, tengo que encontrarlo rápido Tiene que haber otra forma de entrar ¿De dónde vino eso? Creo que no soy el único rencoroso Vaya, pensé que iba a ser una noche tranquila Pero parece que las cosas dieron un giro equivocado En la protesta anti-Monarch en la Universidad de Riverport No sé exactamente qué está pasando Pero me acaban de informar que hay personal de seguridad Contratado por Monarch Solutions Deteniendo a los estudiantes Y hay informes de disparos Ahora, no quiero adelantarme No está confirmado Y obviamente no tengo los detalles Pero no importa No suena muy bien que digamos Ya saben que no soy fanático de Monarch O de cómo hacen las cosas Pero al mismo tiempo Espero que nadie exagere con esta protesta Es solo un maldito edificio Y no vale la pena que les disparen por él Aunque, si le están disparando a la gente Lo que está pasando es una mierda inhumana Como sea Tengo el presentimiento De que se va a poner peor Antes de mejorar Cuídense mucho Parece que lleva hacia arriba Vamos, no hay tiempo para esto Debo ralentizar esa cosa Excelente Aquí, aerotransporte Lo de la máquina del tiempo En camino Oye Las manos donde las vean ¿Qué diablos está pasando aquí? Central tenemos a William Jones en la biblioteca Esperamos órdenes ¿Van a volar la biblioteca? ¿Ahora? 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 ¡Suscríbete! Jack, ¡corre! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya fueron todos? Sí, eso creo. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos, antes de que aparezcan más. Jack. 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 Jack, vámonos. Espera. Lo siento. Lo siento, Jack. No, 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 no. No puedo arriesgarme. No puedo arriesgarme a que te opongas, Will. Esto no tiene que terminar así. No podemos dejar que suceda. Jamás dejaré de intentarlo. Me tomó años aceptar lo que debe hacerse. Pero no tenemos años. Espera, espera, espera. Espera. Dispara. Nunca. Nunca quise esto. Nunca quise esto. ¡No! Cuidado. No irás a ningún lado. Comercialmente. Está limpio. Comercialmente. 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 Conercialmente. Sucralido de origen. Comercialmente. La verla es la cara. Comercialmente. Comercialmente. Alentó. Evangel букal. Mi nombre es Paul Serene. Fundé Monarch Solutions hace 17 años con un propósito muy claro. Algunos de ustedes cuestionarán mis acciones. Quiénsalo. Esta grabación es una declaración final para justificar mis hechos, un testimonio de cómo se llegó a esto. Me comprometí con esta misión. Nunca renuncié a mi meta sin importar el sacrificio. Porque he visto a dónde vamos. He visto el fin de todo. Hay un problema. No sabemos nada del transporte de Joyce. Ya debería haber llegado. Quizá haya un traidor en Monarch. Necesita el tratamiento. Sabré quién está detrás. Encuéntralo. Es nuestra prioridad. Envía a tus mejores. Hay más. El nivel de intromisión de Jack resultó en complicaciones inesperadas. Trajimos algunos testigos de la universidad. Deberías revisarlos. No podemos permitir toparnos con obstáculos en esta etapa del plan. Veo dos opciones. Podemos usar la fuerza y deshacernos de cualquier cabo suelto. Pero si estos testigos desaparecen... El público comenzará a hacer preguntas. Se volverían en contra de Monarch. Si no, puedo montar una estrategia general de relaciones públicas para que la ciudad esté a nuestro favor. Pero eso nos deja con... Todo despejado. Exacto. Tú eliges, pero ten en cuenta que los hombres verán tu decisión como una estrategia unificada para seguir avanzando. Sugiero que nos encarguemos del problema que tenemos entre manos. Liam Bork ahí puede explicar la situación con más detalle. Claro. Manden esto a mi oficina. ¿Qué es? Un recuerdo. ¿Cuánto falta para que se pueda transportar el núcleo? Estará dirigiéndose a los cuarteles de Monarch en menos de una hora. La instalación debe estar completa antes de la gala. Bien. Jack nunca entendería la necesidad de lo que hice. No era la muerte que merecía William, pero su conocimiento sobre la contramedida planteaba un riesgo muy grande para nuestro plan. Fue la primera vez en años que fui a ver el sitio donde tuvo lugar la operación Zona Cero. La ubicación donde había llegado cuando volví 17 años atrás en el tiempo. La ubicación donde mi destino quedaría sellado seis años después. Paul, los hombres están esperando tu orden. Teníamos a Jack en custodia, pero convencí a tener visiones que dejaban claro que eso podría cambiar muy pronto. ¿Qué pasa? Mis poderes aumentaban incluso cuando el síndrome Cronon seguía empeorando. Podía tomar un camino que se convertiría en el futuro actual. Pero no era una opción. El momento no terminaría hasta que me decidiera. Eliminaremos cualquier amenaza que ponga nuestro plan en riesgo. ¡Espera! Monarch tomaría una postura de línea dura, pulverizaría todos los obstáculos y eliminaría a todos los testigos. Sería duro, pero ya había tomado decisiones difíciles por el bien común. Investigué el área y encontré todo lo que pude sobre tu hermano. Esto es una mierda, amigo. Confiaba en Monarch. Pero la gente de Riverport se volvería en nuestra contra. ¡Asesino! Nuestros secretos estarían a salvo, aunque el público nos odiaría y ya conseguiría aliados nuevos. Monarch no tiene autoridad para detenerlos. Díselo a todos en el puente. Impulsa las relaciones públicas. Quiero una declaración. Y Jack Joyce promovió esa violencia. Monarch iniciaría una campaña amigable de relaciones públicas para manipular al público y ponerlo de nuestro lado. Nuestras mentiras nos darían el control. Continúa la cacería humana de las autoridades a Jack Joyce. Oigan, alguien se está escabullendo por allá. ¡Oigan! Creo que es Jack Joyce. Usaríamos a los medios para exponer a Jack y salir a cazarlo. Cargué a la USB los archivos que robé de la estación de seguridad de Monarch. Pero no faltarían los testigos y Jack se enteraría de nuestros secretos. Pongámonos fieles. Eliminaremos cualquier posible amenaza para el plan. Llévenlos al sitio de la operación, zona cero. Que sea rápido. Sin dolor. ¡No! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Jack, no hay otra salida. Atravesaré la máquina. Paul, espera, no. Jack, por aquí. Jack. Usó mi poder para guiarnos. Y decidir cómo prepararnos para el inevitable fin de los tiempos. Da oportunidad de sobrevivir a los pocos elegidos. He visto el fin de los tiempos. Liam, ven conmigo. Tu trabajo está incompleto. Hemos perdido comunicación con el transporte de Jack Joyce. ¿Cómo pudo pasar? Ahora eso no es importante. Solo encuéntralo. Winko te intenta dar con la ubicación. Qué bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? Algo está mal. La universidad. No es así como opera. Fue descuidado. ¿Acaso tus operaciones han salido bien? Ve a casa, Liam. Espera la llamada. Seguro tu esposa te extraña. ¿Era Martin Hatch? Largo de mi oficina. Que te largues de aquí, carajo. ¿Dónde? ¿Dónde, diablos? Dame alguna señal, Joyce. Trabajas más que cualquier gerente de campo en toda la historia. Tengo que irme. ¿Tu traidor de quinta columna? No lo tomes tan a la ligera. Joyce tuvo suerte, se fue, él huyó. No es tan tonto como para volver. Nuestra única vulnerabilidad está dentro, Paul. Deberías saberlo. ¿Estás diciéndome algo que yo ya sé? No estás pensando bien. Necesitas tu tratamiento. Ha sido la imagen de Monark por todos estos años, Martin. Pero vamos a dejar algo claro. Este sigue siendo mi barco. Y yo simplemente quiero evitar que te hundas con él. Solo encuéntralo. Para confirmar lo que originó la explosión. Gracias por centralizarnos. Nos llevamos a una conferencia de prensa en vivo que Rackley, el alcalde de Riverport, está dando acerca de la violencia que se desató anoche en la universidad de Riverport. El departamento de policía de Riverport está investigando... ¿Qué está pasando afuera? ¿La situación? Sí, la situación. Deseaba que no fueras tú. Tienes que escucharme. Aléjate de la camioneta. ¡Aléjate! ¡Ahora! ¡Suelta el arma! No puedo hacerlo. En tres segundos yo disparo. Tengo muy buenos reflejos. Y eres pésima tiradora. ¡No! ¡No! ¡Uy, mierda! ¡Huyó! ¿Ves lo que está pasando? Las inestabilidades. ¡Más y más! Pero, ¿ves? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? El tiempo está colapsando. El fin se está acercando y Joyce puede ser la clave. Espera, espera. ¿El fin? ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? ¡Del tiempo! ¡Del tiempo! De la vida como la conocemos, la desaparición del universo entero. Y de alguna forma, Monarch se ha estado preparando para esto. ¿Sabían qué sucedería? Existe algo. Llamado protocolo bote salvavidas. Puede salvarnos, al menos algunos de nosotros. Las manos sobre la cabeza de rodillas. ¡Brown! ¡Wilder! ¡No me hagas ordenarlo otra vez! Joyce acabó con la mitad de mis hombres. ¿Crees que alguien le ayudó? Estamos desarmados. ¡Estaba respondiendo a la...! ¡Estoy con Monarch! ¡De rodillas! Liam, si me llevan, será el fin para mí. Y para ti. ¡Ahora! Solo haz lo que dije. No dejes que nos lleven. Si lo haces, nunca encontrarás el bote. Piensa en Emily. Relájate. Híjame. ¡Cállate! El protocolo bote salvavidas. ¿Qué es? No sé. Pero el Dr. Kim estaba al frente de ello. ¿El Dr. Kim? ¿Si entrarás a su laboratorio? Es imposible. Ha estado cerrado desde que desapareció. ¿Conoces a alguien que pudiera dejarte entrar? Vamos, chicos. Preferiría no hacerlo. En tu oficina estaría bien. Escuchen, está en el nivel B, cerca del desnivel. Pito, estacionamiento sur, cuarto piso. Al sur por Eastman. Al sur por Eastman. Hablemos del incidente del dique seco. Los agentes de Monarch te transportaron de la universidad a la operación de la zona cero en el astillero. ¿Sigues molesta, eh? Estabas amarrado. Inconsciente. ¿Will? Liam Burke fue por ti y ya no estabas. ¿Cómo? Sonambulismo. ¡Aléjate! ¡Ahora! ¡Suelta el arma! No puedo hacerlo. Okay. Okay. ¿¡ mrbjvffffffffffffffffffff?f Does deudo Vamos als audienz! Nuevo tarde,컥ffffffffjfffffff difu sffffgffffffffffjfffetfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Rhechia Flaguh! Sabemos que Beth Wilder te ayudó de alguna manera Supongo que sabes el resto No, los testigos de lo que hiciste después Están muertos No tenía idea de dónde estaba o por qué Nunca me lo pregunté porque parecía que nada de eso era real Todavía estaba esperando despertar Beth Wilder puso en riesgo su identidad para rescatarte Parece que no le devolviste el favor en absoluto No, no lo hice Gracias por el arma imbécil La vieja es una industria ¿Por qué estoy aquí? Solo hay una forma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.